46 inmuebles fueron incautados por las autoridades como parte de la aplicación de medidas cautelares de naturaleza patrimonial contra las propiedades del ex viceministro de Obras Públicas y expresidente de CEPA, Hugo Barriantos, quien fuera funcionario durante el periodo del expresidente Mauricio Funes. Según el fiscal, los inmuebles fueron obtenidos por medio del desvío de fondos de parte de Casa Presidencial a las cuentas particulares del exfuncionario. Hay un total de 48 inmuebles que han sido inmovilizados en los diferentes registros. También tenemos 23 vehículos, algunos se encuentran en el interior de este inmueble y algunos de ellos son considerados vehículos de colección. Esto está relacionado siempre a todo el entramado y los mecanismos de corrupción que el expresidente Mauricio Funes implementó desde Casa Presidencial a este señor Hugo Barrientos, ex viceministro, siempre de la partida secreta. Los bienes intervenidos tienen un valor aproximado de 1.670.000 dólares, pero según las autoridades aún falta por recuperar otras propiedades. El monto de lo incautado es por 2.5 millones de dólares, eso en lo que se refiere a los bienes inmuebles y productos financieros y aparte es más o menos 121.000 dólares en el valor de los vehículos que fueron reportados en las diferentes declaraciones. De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario a través de la sociedad Hugo Barrientos Arquitectos S.A. de C.B. habría realizado la construcción de inmuebles para la primera dama Banda Piñato y para la actual pareja del expresidente Mauricio Funes. Básicamente Hugo Barrientos era el constructor de Mauricio Funes, era el que se encargaba de satisfacer todos sus caprichos, algunos de ellos, por ejemplo el spa de Ada Michel Guzmán y la casa de Banda Piñato que se ubica en Lomas de Altamira. En total son 48 los inmuebles que las autoridades salvadoreñas van a intervenir, dos de ellos están en Brasil. Vamos a iniciar los mecanismos de cooperación precisamente para anunciarle al gobierno brasileño de que se han iniciado las acciones correspondientes a fin de inmovilizar esos bienes. Las propiedades intervenidas en el país están ubicadas en San Salvador, Sonsorate y Charatenango y luego de la incautación pasarán a ser administrados por el Estado. Walter Ulloa, TCS Noticias.